qué tal amigos de macro el día de hoy veremos cómo conectar autocad y excel así que sin más comencemos muy bien amigos he visto muchos tutoriales donde conectan excel y autocad pero desde el lado de excel así que el día de hoy empezaremos desde la configuración en autocad ok estamos en la interfaz de autocad y lo que necesitamos para conectarnos a excel es irnos a la opción de tools la opción de referencia y vamos a buscar en nuestra lista de referencias en la opción de microsoft excel si estén ustedes pueden tener muchas referencias dependiendo del tipo de las de la cantidad de instalaciones que tengan esos equipos pero nosotros necesitamos específicamente este que dice microsoft excel el número puede variar dependiendo de la versión de excel que tengan ok entonces yo le voy a dar clic y con esto ya tenemos hecha nuestra conexión entre autocad y excel y ahora que sigue para este ejemplo vamos a estar leyendo datos de un libro de excel vamos a leer primero este mensaje y posteriormente vamos a leer estos números como si fuesen coordenados ok entonces empecemos por partes muy bien una vez que ya tenemos conectado a excel nuestro autocad necesitamos necesitamos definir una variable de tipo workbook ok y vamos a declarar una variable de tipo worksheets posteriormente vamos a darle un valor a este workbook ok entonces usamos excel punto workbooks y vamos a usar el método open aquí yo le voy a pasar la ruta completa de mi archivo ok si yo reviso rápidamente donde se encuentra mi archivo verán que esta es la ruta está en un disco f en una carpeta en macro y mi file es se llama my file punto xlsx entonces toda esta ruta de donde se encuentra mi archivo más el nombre de mi archivo con la extensión es lo que voy a poner acá muy bien una opción que yo les recomiendo que utilicen siempre que ustedes simplemente vayan a leer datos es la opción read only que esté entró ok porque como ven esta sentencia pues va a abrir el archivo de excel entonces si por algún error ustedes insertan datos pudieran reemplazar datos en su archivo que no quisieran ok o en dado caso de que ustedes quisieran abrir el archivo y aún no se ha terminado de ejecutar algo que en autocad ese archivo va a estar bloqueado contra escritura ok entonces como recomendación siempre que lean datos solamente vayan a leer datos de un excel abranlo como red donde ok muy bien ya tenemos seteado nuestro word book y entonces vamos a decirle bueno usando este word book que ya abrimos ubícame el chip de la 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 hoja de cálculo ok entonces yo tengo en este momento definido un chip aquí que se llama cat sí y es el nombre que el paso acá entonces ya definido el word book y el word shit yo puedo leer ese word shit usando los métodos de auto de excel perdón si ustedes han programado macros en excel de verdad que se les va a facilitar bastante estas estas opciones y esta integración realmente es muy 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 útil ok entonces lo lo único que voy a hacer es decirle bueno vamos a leer este mensaje que se encuentra en la celda a 1 y vamos a poner acá a 1 sí y lo único que voy a hacer es que voy a desplegar este este mensaje pero este mensaje y lo vamos a concatenar a este mensaje box ok entonces ejecutamos y aquí está mensaje está hay marca ok yo puedo volver a cambiar este valor ok le doy 6 ejecutamos través y aquí está el nuevo mensaje que lo ok muy importante también una vez que ustedes dejen de usar ese archivo siempre cierran lo ok esto con el comando globos entonces bueno ahora que hemos definido cómo leer datos desde excel pues que les parece si vamos con otro pequeño ejemplo pero ahora acerca de cómo dibujar una línea si tenemos teníamos en nuestros vídeos anteriores sobre cómo dibujar líneas esta pequeña rutina que si recuerdan usamos el método outline del model space en donde les pasamos dos coordenadas ok entonces vamos a hacer una modificación que les parece a este a este esta rutina para leer las coordenadas que se encuentran aquí y que nos sirvan para dibujar nuestra línea ok entonces vamos a modificar este este método y le vamos a pasar ahora este punto vamos a pasar un punto de inicio un punto de inicio como tipo variante y un punto final ok perdón aquí me falta una coma entonces supongamos que le vamos a pasar así como aquí no un punto de inicio un punto de dos coordenadas ok entonces vamos a pasar la equis vamos a pasarla aquí la ye y aquí vamos a pasarle al endpoint lo mismo la x y la ye ok entonces estamos pasando este punto a este punto muy bien ahora que sigue bueno pues vamos a leer los las coordenadas que se encuentran aquí sí entonces ya tenemos nuestro worksheet entonces vamos a definir dos variables como estas vamos a comentar este y le vamos a decir ok quiero que este punto de start voy a voy a tomar el valor que se encuentra en mi worksheet que ya definí pero en la celda a dos ok entonces vamos a definirle a dos que se dice a mí mi x inicial mi x final mi x inicial perdón va a tomar el de la celda b2 y vamos a hacer algo similar para el punto final ok vamos a copiar esto por aquí tomamos aquí c2 y tomamos y aquí en la celda d2 ok entonces una vez hecho esto lo único que hacemos es llamar a nuestro método drawline que ahora va a recibir dos puntos que estamos definiendo aquí ok y y listo muy bien entonces lo único que estamos haciendo es seteando un libro abriendo un sheet leyendo los parámetros de acuerdo a como lo tenemos escrito a2 b2 c2 y d2 y pasamos eso a nuestro método para dibujar líneas ok entonces ejecutamos Y aquí está. Si checamos en las propiedades, tenemos que está la X y Y de inicio en 0, 0 y el punto final está en 15 y 20, que son las coordenadas que yo tengo aquí. Y pues lo interesante es que yo puedo cambiar, vamos a ponerle otras coordenadas por aquí, vamos a verle, 15 y 25, otras coordenadas, y yo al volver a ejecutar, le va a crear otro punto. A ver, creo que no he guardado, perdón, vamos a darle guardar, ahora sí. Y aquí está el punto que acabo de cambiar. Entonces, vean qué útil, qué interesante, se abra un abanico de posibilidades, porque ahora los datos que puedo almacenar en Excel, ahora los puedo usar para llamarlos desde AutoCAD y... A usarlos para dibujar, para crear, para hacer muchas cosas, prácticamente todos los comandos que hemos visto a lo largo de todo este curso, los podemos usar, ya vieron, simplemente haciendo unas modificaciones de dónde se obtienen los datos, podemos crear y personalizar nuestros métodos. Ok, entonces, espero les haya sido útil este video, en el próximo seguiremos hablando de AutoCAD y Excel, pero haremos un pequeño ejemplo para escribir desde AutoCAD hacia Excel, ok, para crear archivos y guardar nuevo, agregar nuevo contenido a mi Excel. Ok, probablemente también estaremos hablando el método inverso, ok, vamos a explicar cómo conectar desde Excel y mandar, llamar a AutoCAD y hacer el proceso inverso, ok. Entonces, si les gustó denle like, compartan amigos y nos vemos hasta la próxima, bye.